¡Guau! ¡Academia Top Wing! ¡Equipo Top Wing! ¡Allá voy! ¡Ahí viene Swift! ¡Mira cómo vuela! ¡Lo hace realmente bien! ¡Piu! 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 ¡Hola! ¡Son muy lindos! ¿Cómo se llaman? Muy bien, muy bien... ¿pero cómo les dicen? Oh, ¡ya entiendo! ¡Sus nombres son Piu y Pia! ¡Mucho gusto, Piu! ¡Mucho gusto, Pia! Oigan, ¿les gustan las semillas de girasolita? ¡Disfrútenlas! Hola, Swift. Bienvenido al equipo Top Wing. Soy Speedy, tu maestro en la academia Top Wing. Y yo soy Bia, jefa de mecánicos. ¿Cómo te va? ¡Hola! Soy el cadente Swift, listo para ganarme mis alas. Puedes relajarte, Swift. Esperamos al resto del equipo. ¿Y... te gusta tu nueva escuela? ¡Es genial! ¡Miren el tamaño de esta pantalla! La utilizamos para ayudar con tu entrenamiento. ¡Guau! ¿Qué es esto? Esto es una mesa holográfica. También la usaremos mucho. Me parece que este lugar es lo máximo. ¡Es la mejor escuela del mundo! ¿Ah? ¡Hola! ¡Guau! ¿Cómo te va? ¿Tú eres Swift? ¿Sí? Piddy dice que eres el mejor acróbata que haya visto. ¿Volaste hasta aquí? También yo. Pero vuelo bajo el agua. Y sobra mi panza, porque soy un pingüino. ¿Quieres una crustaleta? Es refrescante y... ¡Qué deliciosa! Por cierto, soy Penny. ¡Toma! Tengo una hielera llena de ellas. Hola, Penny. ¿Qué haces en una bañera con hielo? Disfruto mis crustaletas. Penny es una nueva cadete también. Le daremos alas como experta en rescate submarino. ¡Genial! ¿Quieres una crustaleta? ¡Muy sabrosa! ¡Ja, ja, ja! Debe ser, brother. ¡Au! ¡Oh! ¡Esa tina es tan... ¡Woo! ¡Formidable! ¡Ki-kiri-kiri! ¡Ese es Rod! ¡Tomaré vuelo! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Fue un gran paso! ¡Hola! Soy Rod. ¿Cómo les va a Kiki-kiri todos? ¡Hola, Rod! ¡Hola, Brody! Soy Swift. Y ella es... Penny. Soy una pingüina. Swift y yo somos cadetes de Top Wing. Él vuela muy rápido y yo vuelo bajo el agua. ¿Quieren una crustaleta? Es refrescante y deliciosa. ¡Oh! ¿Qué tal semillas de girasol? ¡Sí! ¡Prueben estas! ¡Saben bien! ¡Uy! ¡Pi-u! 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 ¡Zu, Pio y Pia! Creo que tenían hambre. Muy bien, cadetes. ¿Listos para comenzar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! Bienvenidos a la Academia Top Wing, cadetes. Mi nombre es Speedy. Soy su maestro. Ustedes cuatro han sido elegidos porque tienen habilidades muy especiales. Bia y yo creemos que tienen lo que se necesita para ser el mejor equipo de rescate que entrenemos. Aprenderán a pilotear vehículos de rescate y utilizar su ingenio para proteger la isla. De ahora en adelante, serán compañeros de clase, de equipo y esperemos mejores amigos. ¡Sí! ¡Claro! El clima es perfecto para los osos polares. ¡Me encanta este lugar! Y las algaletas son deliciosas. ¡Uy! ¡El aire acondicionado del cuartel funciona bastante bien! Mientras Anyu se enfría, debemos encontrar a su familia. ¡Deprisa! Hace mucho calor allá afuera y parece que se aproxima una ola de calor. Si están flotando en un pedazo de hielo, podría derretirse. Atención, cadetes. Esta es una emergencia Top Wing. Swift y Brody salgan y hallen a la familia de Anyu. ¿Y si no los encuentran? ¡No, no te preocupes! ¡Lo haremos! Swift y Brody son cadetes de Top Wing. Encontrarán a tu familia. ¡Anda, Brody! ¡Iremos por nuestras salas! Penny, tú y Anyu permanezcan aquí y... ¡A comer! ¡Hace tanto frío que está resbaloso! Sostente, Anyu. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Somos gallos de nieve! Oye, Rod, ¿hacemos ángeles de nieve? No, gracias. Estoy bien. ¿Los encontraste, Swift? Aún no hay señales de la familia de Anium. Oh, oh. Parece que la ola de calor no disminuye. Debemos encontrarlos. Entendido, Speedy. La casa podría estar flotando en este gran océano. Ese pequeño pedazo de hielo podría haberse derretido. ¡Eso es! ¡Brody, eres un genio! ¡Buscamos hielo! Swift, tu cámara infrarroja te mostrará las partes frías y cálidas del océano. La casa de los osos polares será la más fría. Muy bien. Lo haré. Muy bien. Encontré el punto más frío. Veo algo. Podrían ser ellos. ¡Oigan! ¡Hola! ¡Hacia abajo! ¡En verdad son ellos! ¡Encontré a la familia de Anium! ¡Gran trabajo, Swift! ¡Bien hecho, amigo! ¡Me voy a acercar! ¡Hola! Soy el cadete Swift. ¡Hola! ¡Nos alegra mucho verlos! ¿Ustedes son la familia de Anium? ¡Sí, así es! ¿La has visto? ¡Está bien! ¡La cadete Penny la rescató! ¡Está sana y salva! ¡Genial! Hola, chicos. No te preocupes, Penny. Obtendrás tu insignia la próxima ocasión. ¡Ah, sí, Penny! ¡No sudes! ¡Nunca sudo! ¡Soy un pingüino! ¡Siempre estoy súper fresca! ¡Muy bien, cadetes! ¡Gran trabajo! ¡Es todo por hoy! ¡Hagamos algo divertido! ¡Ah, sí! Speedy, ¿puedo intentar obtener mi insignia de lectura de mapas ahora? Claro. Hagámoslo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¡Hagamos algo extra divertido! ¿Bailar como pollo? No quiero dejar a Penny sola trabajando por su insignia. Es cierto. ¿Y si hacemos algo divertido para nosotros y Penny? ¡Como una búsqueda del tesoro! ¡Sí! Hagamos un mapa del tesoro que ella pueda seguir. ¡Fenomenal! ¡Escondamos un cofre! ¡El mapa guiará a Penny hasta él! ¡Síganme! ¡Un tesoro! ¡Me parece una gran idea! ¡Necesitamos un cofre del tesoro! Estaba pensando en algo tipo... ¿Pirata? De acuerdo, marinero. ¡Eso funcionará! Espera. Penny debería encontrar el tesoro adentro del cofre, ¿no es verdad? Sí, y el tesoro favorito de Penny es... ¡Cruzaleta! Pia, ¿le darías el mapa a Penny mientras acomodamos las pistas del tesoro? Sí, sí, Capitán Brody. Muy bien, cadetes. Vamos por nuestras alas y ayudemos con la insignia de Penny. ¡Espera! ¡No! Muy bien, estoy lista para intentarlo otra vez. Muy bien, aquí está tu mapa. ¿Un mapa del tesoro? ¡Qué divertido! Esto será súper cool. ¡Woohoo! ¡A ver si esto juega! ¡A ver si esto juega! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasa? ¡Buen día! ¡Sí! ¿Qué es ese...? ¡Oh! ¡Canto! Buen día, cadetes. ¿Qué hacen despiertos? ¡Tan temprano! ¡Es el primer día del verano! ¡El amanecer de verano me provoca querer cantar! ¡Cantar es fenomenal, pero... ¿Tiene que amanecer tan temprano? ¡Y ruidoso! ¡Oh! ¡Cuando veo el amanecer, me dan ganas de... ¡Canten todos mi canción! ¡Ups! Lo hice otra vez, ¿verdad? ¡Wow! ¡Despertaron temprano! La próxima vez, ¿pueden acompañarme a correr? ¡Vamos a comenzar! ¡Chócala, amigo! Deberíamos. Hay que vestirnos y nos vemos en cinco. Muy bien, cadetes. Intentemos lanzar y atrapar. Arrojen la bola. Esto es complejo. Deben estar concentrados. ¡Estoy listo! Sí, listo. De acuerdo, Rod. Lancen la bola. ¡La tengo! ¡Pase perfecto! ¡Toma, Brody! ¡Estoy despierto! Digo... ¡Oh! ¡Papuín hacia ti, Penny! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Oh! Tenía que atraparla, ¿no es cierto? Lo siento, cadetes. Creo que... Me dormí. Cadetes, creo que están muy cansados para las lecciones del día de hoy. Lamento que estén cansados. Mañana intentaré con todas mis fuerzas dejarlos dormir. Suena bien. Por favor. Buenas noches, cadetes. Buenas noches, equipo Tapuín. Buenas noches, Rod. Y buenas noches a ustedes, Pío y Pía. Pío y Pía. Les prometo que no cantaré mañana. El verano ya está... ¡Oops! Ya está aquí. Trabajo ahí. ¡Ay, aquí quiere aquí! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Lo siento. Cantaba muy bajo, pero bailé muy fuerte. Buen día, cadetes. ¿Quién quiere correr al amanecer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien? Muy bien, cadetes. La misión de entrenamiento... Lo siento, chicos. Mañana los dejaré dormir. Promesa. ¡El verano! ¡Trabajo ahí! ¡Ah! ¡Aquí, tíííí! ¡Oops! ¡Suscríbete! 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 Es un escondite fenomenal, chicos. Si fuera un pollo, ¿en dónde me escondería? Calma, chicos. Es solo un holograma. Te encontré. Cheater, ¿cierto? Oye, no, balácate de la consola. Podrías. Choc, Choc, Choc. ¡Uy, una fuerte! ¡Vuelve aquí, Choc! Que diga, Glocky. ¡No! ¡Oh, pequeño pollo! Choc, Choc, Choc. Choc, Choc. Choc, Choc. Choc, Choc. Choc, Choc. ¡Listo! ¡Te tengo! Otra vez. ¡Buen baile, bro! Choc, Choc. No, no sobra el botón. ¿Brody? Espera. Estoy haciendo una prueba. ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Todo bien, Brody? Sí. Solo jugaba con, ah, Cheater. O, Clokey. O, Choc. ¡Clokey! Y entonces te llamamos por error. Son mucho trabajo, ¿eh? Son, ah, divertidos. ¿Cheater? Seguro que sí. Solo evita que brinquen en el equipo o que jueguen en el elevador o que salgan y estarás bien. ¿Equipo? ¿Elevador? ¿Afuera? Muy bien, Bia. Tengo que irme. Adiós. Choc. 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 Están en el elevador. Debo detenerlos. Choc. Fenomenal canción. Pero no salten en los botones. Choc. 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 ¿Ah? ¿A dónde se fueron? Choc. ¡Aquí están! Choc. 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 Oh, no. No enciendan los… Choc. Veículos. Choc. 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 Está bien, tal vez necesito un poco de ayuda. ¿Qué te parece algo así? ¡Es un avión! ¡Tu propia bellota voladora para pilotear! ¡Eso es genial! ¡Construyámosla! ¡Sí! ¡Es muy hermosa! ¡Y casi lista para volar! ¿Qué falta? Solo debo ponerle el motor. ¡Hagámoslo! Galetes, repórtense al cuartel para una misión de entrenamiento. ¡Tenemos entrenamiento! ¡Pero ya! ¡Veamos quién gana! ¡Oh, podemos! ¡Me pregunto cuál será la misión! ¡Hagámoslo! ¡Tal vez poner el motor! ¡Terminaremos después! ¡Compañera de construcción! ¡Compañera de construcción! ¡Formamos un equipo asombroso! ¡No te preocupes bellota! ¡Tendrás tu motor pronto! ¡Y entonces volaremos por toda la isla Remolino! ¡Veamos! ¿Ese o ese? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Creo que... ¡Ese! ¡Ah! ¡Este motor que Vía me construyó es muy hermoso! ¡No puedo esperar a volar mi avión con esto impulsándolo! ¿Saben qué? ¡Yo! ¡Misma! ¡Ah! ¡Puedo! ¡Ponerlo! ¡Ah! ¡Dentro! Solo lo conectaré a eso. Y esto me parece que va aquí. En cuanto Vía vuelva, podré tomar un vuelo de prueba. ¡Turbo! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Lo deturbo era broma! ¡Ah! 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 Hoy cadetes aprenderán... ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso suena como un motor muy poderoso en esa... Ah... ¿No es voladora? ¿Shirley? ¿Acaso Shirley está usando el nuevo motor súper veloz? ¡En la bellota voladora! Ese motor es demasiado grande para su nave. ¡No es seguro! Swift, tienes que alcanzar a Shirley y a la bellota. Hay un botón de apagado de emergencia junto al motor. Puedes usar las garras para apagarlo. ¡Aterrizaré esa nave en un instante! ¡Vamos por nuestras alas! ¡Ah! 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 Muy bien cadetes. La misión de entrenamiento de hoy es el Slalom de alta velocidad. Practicarán por turnos entre estos marcadores. ¡Maravilloso! Ah... Speedy, ¿el entrenamiento tardará mucho hoy? Solo lo que te tardes en dominar el Slalom de alta velocidad... ...yendo hacia atrás. ¡Lo dominaré de inmediato! ¡Vamos! ¡Cuidado! No quiero reparar vehículos abollados. ¡Vamos cadetes! Si comenzamos antes, podré ir a surfear antes. ¡Vamos por nuestra sala! ¡Vamos de rueda! ¿Listo para practicar tu slalom hacia atrás? ¡Estoy listo, Speedy! ¡Ya lo tengo! ¡Ay, golpeé el globo! Continúa, Swift. La práctica hace al maestro. Muy bien, Penny. ¿Lista para intentarlo? ¡Por supuesto, Speedy! Buen trabajo, Penny. Lo estás entendiendo. Roddy, ¿listo para el slalom? ¡Listo! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Brody! ¿Y tu tabla? ¿Vas a venir? ¡Sí! ¡Vamos! Muy bien, Brody. Oh, sí. Esperen. ¿Qué estaba haciendo? De acuerdo. Estás ocupado. Iremos a sortear. ¡Nos tortuguemos luego! ¡Brody! ¿Listo para practicar los giros? ¡Sí! ¡Tortu listo! Quiero decir... ¡Sí, estoy listo! Está bien, Brody. Ten cuidado y pon atención. ¡Descuida! No tengo que practicar. Yo puedo hacerlo. ¡Sí, Brody! ¡Esa es la forma de surfear! ¡Vacá! 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 Tal vez necesito más práctica. ¡Buena idea! Todos ustedes deberían practicar solos. Veremos cuánto mejoran en la próxima misión de entrenamiento. ¡Enterrido, Brody! Muy bien. Practicaré por mi cuenta. Oh, vaya. Este slalom hacia atrás es difícil. ¡Bueno!